Hola, muy buenos días. Estamos en la cancha Viper, ubicada aquí en Mampote, para dar inicio hoy día viernes a lo que es la segunda etapa del circuito Viper. Hoy se estarán disputando 16 equipos de División 3 para obtener la victoria y así pasar la parte de clasificación y finales. Esperamos que sea un día soleado, excelente torneo. De verdad, hemos tenido días de lluvia, pero por lo que se ve, va a ser un excelente día. Gracias. Es necesario aclarar nuestro amor tan peculiar, mientras más daño lo sacamos, esto crece mucho más. No es pelear, nuestro instinto es destrozar, poder humillar a esa persona especial. Y dejar que ahora el tiempo pasará, no regresar, no habrá más chance de cambiar. Juntos gozamos del dolor, sabemos que es nuestro motor, no extrañamos el amar, extrañamos las lágrimas. Y dejar que ahora el tiempo pasará, no regresar, no habrá más chance de recambiar. Al juntar nuestro sudor, olvidamos el dolor, debemos encontrar a esa persona especial. Y dejar que ahora el tiempo pasará, no regresar, no habrá más chance de recambiar. Y dejar que ahora el tiempo pasará, no regresar, no habrá más chance de recambiar. Y dejar que ahora el tiempo pasará, no regresar, no habrá más chance de recambiar. Al juntar nuestro sudor, olvidamos el dolor, debemos desencontrar a esa persona especial.